Este miércoles se ha celebrado en Cádiz el acto Ruta por la Igualdad con la participación de la Vicesecretaria de Organización del Partido Popular Carmen Fúnez y el alcalde de la ciudad Bruno García. Al acto acudía también una amplísima representación del partido en la provincia. Fúnez ha apelado al espíritu constitucionalista de Cádiz y la valentía de los gaditanos de aquellos años para luchar contra la ley de amnistía que se aprueba este jueves. Es una magnífica oportunidad venir al origen del constitucionalismo en España. Es una oportunidad magnífica para llenarnos de constitucionalismo, para llenarnos de libertad, para recuperar la valentía de aquellos hombres y llevarla mañana al Congreso de los Diputados. La Vicesecretaria ha afirmado que esta ley es el mayor caso de corrupción de España. Mañana posiblemente se materialice el mayor caso de corrupción que ha habido en España, que es llegar al poder por un puñado de votos a cambio de borrar delitos. Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado que la ley de amnistía provoca desigualdad y enfrenta a los españoles. En este caso el enemigo está en todas esas personas o todos esos partidos que están en contra de España. Y es curioso que los tenemos en el propio Congreso y lo han dejado claramente. Su único objetivo es hacer daño a la nación, que es lo mismo que hacer daño a los gaditanos, a los andaluces y a los españoles. Finalmente ha interpelado a los socialistas gaditanos a que sean valientes y defiendan a Cádiz, Andalucía y a España, ya que va contra los intereses no solo de los gaditanos, sino del resto de la ciudadanía.